El zapato Luis Butín, caldera Luis Butón, le gusta la Supreme y a mí su chapón, pom Hola, hola, hola a todos, hoy os traemos un nuevo vídeo super ultra mega guay porque hoy os vamos a enseñar una coreografía que es una canción muy guay y que teníamos muchas ganas de hacer porque la tenemos en bucle porque sale todo el rato en el TikTok como un trazo de trozos de esta canción y nada, hoy os vamos a enseñar la coreografía de Fulanito, de la ama Becky G y el amo, el alfa que me encantan los dos a mí me gusta más ella el alfa es un pana, el alfa su voz es muy peculiar a mí ella me gusta mucho ella lo hace muy bien también bueno, eso que es un temazo además su nombre es por B como yo ¿por qué hay muchos cantantes que se llaman Becky G, Karol G, Grace G? la verdad es que nunca me había preguntado eso no sé, yo sería Brenda Di yo sería Alexi Di bueno, me gustará bueno, la Grace sería Gracie G Gracie, hola, sí está bueno Gracie G? bueno, es igual aquí hablando de nombres bueno, eso que es un temazo del verano seguro que va a sonar mucho este verano así que a tope el look de hoy es de Shein como lo dice Brenda es que yo que sé, de Shein, Shein, Shein yo le digo Shein very, very beautiful Shein, y ella Shein pero claro, claro bueno, es igual bueno, después dos trencitas hechas por la yaya ¿qué te ha pasado? a ver, que se lo hecha así la cosa promete hoy, eh repetición, por favor es que los tengo muy sensibles vale, vale, sí que... por tu culpa es orejas sensibles que yo no te obligo a ponerte pendientes, eh uuuh, vaya mal rollito bueno trencitas hechas por la yaya de la casa venga venga y no, no es la Brenda después jajajajajaja he de decir una cosa pero me callo porque eres una niña ya me dice que parece una abuela bailando y todo es que ya me como no, es que hay un paso de que parece una abuela en los hoteles bueno, ya os lo enseñaré eso, aritos, aunque son diferentes así y lejos dan un poquito el pego dorabitos son de Verska los dos Y las Jordans Que me encantan Son súper cómodas, coloridas Y además quedan de 10 con este traje Porque tienen los mismos colores ¿Empezamos? Empezamos ¡Olé! Empezamos con el baile, venga Entonces dice ¿Qué dice usted? Entonces le hacemos ¿El fulanito? Dos saltitos Y dice ¿Qué me tiene loca a mí? Y parón aquí Y ahora hacemos ¿Qué me tiene loca a mí? Bailando apretadito Ah, es verdad Vale, hacemos Bailando Este es el paso que digo que le sale como una abuela Espera, hazlo, hazlo Hazlo, hazlo ¡No, hazlo más fuerte! ¡Hala, lo está dando más fuerte! ¡Para que no me arriesga la boca! Eso sí Ah, mucha presión La abuela fuma La abuela fuma No es verdad ¡Hala, sí! Que no Hazlo normal Que no, se está equivocando Que las abuelas en... Hazlo normal Ya, ya, ya O ya ellos en las fiestas del pueblo bailan así La abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere Bueno, se hace que te digo uno Venga, va La de uno, lo dejo No rompas más Mi pobre corazón Venga, va, va, va Venga, despacito, venga Hazlo normal Cuando la abuela baila Nunca hay canción que se le resiste Es una falsa Mira, mira Mira lo en el baile Ahora cuando vuelva a ponerlo, ¿vale? Hace un videoclipito, ese es guay, ¿no? Ese pasó Ahora lo hago yo y es de abuela Es que Vicky G tiene flow Venga, va ¡Cállate, niña! Está muy disfrutable Cadera, cadera Y ahora Delante, detrás Y dice Que nos boten Entonces hacemos boten, ¿vale? Ahora viene un trozo de El Alfa, ¿vale? Que es un mix entre algunos pasitos de TikTok Algo que me he inventado yo Seguramente ya lo habréis visto en mi listo Algunos Nada Un trozo de TikTok Ah, si oís unas sirenas que están robando a la casa al lado Que es la alarma Pues muy bien Venga, entonces dice Le compro una mansión A base de cadera Vale Bueno, ya no puedo decir Le compro una Los deditos se hacen de cabrera Ah, como Si ha visto asquivo del pego Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jipeta A base de cadera Me compro una manción A base de cadera Me compro una jipeta A base de cadera Me compro una ruleta A base de cadera Y yo te lo muevo No, esto no lo cantes Entonces hacemos Hacemos Ta, ta Redondo Me compro una ruleta A base de cadera Y yo te me muevo Y te saco lo que quiera ¿Qué hace? Pa, pa Cintura Baila Cha, cha, cha Vale Y ahora hacemos Golpe Golpe Ahora hacia adelante Uno Dos Y ahora girando Cha, cha La cintura baila Cha, cha, cha Montada en cajebola Y que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Y ahora dice Me voy a quedar contigo Para dejarte a sola Muy bien Te gusta hacer Yeah Yeah Es que cuando bailas Un baile muchas veces Al final Era pa' ver si te la sabías Mira, yo te acabo de robar Ya se ha llegado A ser Venga Ta 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 Como pa' que no estés sola Entonces, que no estamos solas, ¿vale? Pero Vale, vale Y ahora hacemos Redondo Redondo Cabeza Onda Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Ta Ta Ella Quiere Parón Y Pasito verá Todo el videoclip Ta 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 Yo a mí el segundo Me gusta hacerlo más redondo, ¿eh? Ta Ta Vale Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Entonces hacemos Pidime que él la detiene Esto va a hacer el de Es que ella es muy joven, ¿no? Que la detengan Es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Cuando la abuela baila Nunca hay canción que se le resista Ah, sí, va, sí, va ¿Qué ha sido eso? Ah, sí, va, sí, va Venga, va, ponte Ponte la ¿Cómo me la volvió? La detiene No sé cómo se la van Es que esto era el antiguo TikTok Me arreco los ojos Esto era el antiguo TikTok de antes No había TikTok Porque la gente sabía estos bailes En la discoteca Dime quién la detiene Si cuando saca la manilla ¿No dice? Toditas son de sienes Vale, ya tenemos Ta, ta, ta Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Toditas son de sienes Zapatos, Luis Butín Cartera, Luis Butón Le gusta la Supreme Prensa Pon Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Olé Y ahora Escribí yo, ¿vale? Dice Dale este fulanito otra vez como antes Y ahora cambiamos Y hacemos Ta, ta, ta A mí Y ahora dice Bailando apreta Nos apretamos Las puntas Hoy nos vamos Un poquito bachata, ¿no? Y hacemos A, dos Mira, así muy disfrutable Ta, ta, ta Y ahora otra vez el estruillo del principio El de siempre Que me tiene loca a mí Ta, ta Cadera, cadera Y ahora Ta, ta Y directamente Piernita arriba Que nos boten Y ve aquí Ya, aquí nos quedamos un ratito No, no, no No, no Tan abajo no No, no hace falta Ah, por cierto Mi tía Este miércoles Le ponen aparatos Qué fuerte De primera Estoy nerviosa A ver cómo te queda A ver si puedes seguir cantando Como lo haces Mira, yo de pequeña Siempre he querido ser rubia De ojos azules Llevar gafas Y llevar aparatos Esta gente es muy rara, ¿no? Aparatos Siempre, toda mi vida Y quería encima esos de las gomitas de colores Yo siempre he querido ser Y nunca, nunca me han dejado Pues mira No lo necesitas ¿En serio? Te lo prometo Yo si pudiera elegiría Como soy Pero con los ojos verdes Si pudiera elegir Pero yo decía, a ver Para el pelo rubio Yo a mi madre le metía carros En el carro le metía tintes rubios Cuando íbamos al súper, ¿sabes? Que veías ahí los pelos de colores Pues cogía el rubio y se lo metía Para los ojos yo quería lentillas Pero no me dejaban, obviamente Para las gafas Iba al oculista Pero no me sacaban nada Como me dice Si la niña quiere ir para leer Pues Pero nada Y los aparatos tampoco Y aparatos iba Y me decían que no los necesitaba Pero ahora sí Te ha oído un diente Y ahora sí que los necesito Un poquito Nada, cinco meses Bueno Eso Que nos despedimos Nos vemos en el próximo baile Liv Love Alexias Brenda Fulanito Waaay Es que no Y yo A ver A ver Que nunca habías dicho, ¿eh? Tú me das muchas cosas para ti, ¿eh? Es la segunda vez que lo hago Adiós Os quiero, os quiero, os quiero mucho ¡Más que yo! No, más que yo no O sí O sí Anda, que sí